Hola, nos aprobaron otro perdón, el I-212 para el señor José Luis Reina. Él nos contrató para someter su perdón. Muchas gracias, señor José Luis, por su confianza. Nos contrató en septiembre, no disculpen, en agosto, en septiembre, el día 8 de septiembre, USCIS, la oficina de inmigración, recibió el paquete y nos envió un recibo del perdón el día 8 de septiembre. Y el día 4, que viene siendo el día hoy de noviembre, se aprobó el perdón I-212. Eso quiere decir que se demoró casi dos meses para en aprobar. Si mandamos un expedite, nunca nos dieron respuesta, pero yo le decía a Carolina, mi asistente, ¿sabes qué? A mí se me hace que ya se tardaron en dar respuesta del expedite. Eso quiere decir que lo están pensando, eso quiere decir que a lo mejor aprueban el caso sin dar aprobación del expedite. Y así pasó. Nunca nos dijeron ni sí ni no en el expedite. Pero esta persona sí existe en condiciones médicas del peticionario del aplicante y de un hijo. Por eso es que yo tenía fe en que el expedite se aprobara, por esas razones, porque he visto que estos expedites aprueban la mayoría si existen condiciones médicas. Recuerden, un expedite puede ser basándose en el peticionario, en el aplicante, o en un hijo, o en un padre. Y se los digo porque por experiencia mucha gente dice, no, no, no puede ser el aplicante que vive en México. Eso es incorrecto. Sí lo puede ser. Bueno, la carta que mandamos para el pariente calificado, esa carta nosotros la redactamos, fue de 12 páginas. Y recuerden, no, esas cartas no tienen que ser de un tamaño específico, nada más que llevan el contenido adecuado y necesario. Estas cartas fueron así de largas porque pues existen muchos factores que queríamos enfocarnos y ser detallados. La carta de José Luis, esa sí fue de 11 páginas, igual queríamos ser detallados con los sufrimientos médicos que existen. También nos enfocamos en lo económico. Sometimos un reporte de gastos, como siempre, recomendable, talones de cheque, impuestos. Hay veces que eso sometemos. También lazos de familia, las condiciones de México, como está ahorita, la delincuencia que existe en el área donde José Luis vive. Cartas recomendación, hay veces que incluimos esa. Todo depende. Estos perdones no crean que hay como una lista específica para todos. Entonces, no existe. Nosotros lo que hacemos es primero tomamos datos del cliente y ahí es donde vemos pues qué documentos vamos a ocupar basándonos en la situación en la que se enfrentan. Porque no, sí que si yo le mando una lista general, pues para mí me manda los documentos, pero van a, voy a ocupar mucho más. Entonces, nosotros nos gusta ser detallados. Tengo un equipo maravilloso. Consiste de Fabiola y Carolina que trabajan en el equipo de los perdones. Claro, claro, bajo mi supervisión. Y pues, ¿quién nos entrenó? Yo. Estoy muy contenta porque ellas han aprendido mucho durante este tiempo que han trabajado conmigo. Y también tengo otras personas que trabajan conmigo. Tengo Isela, mi hermana, ella la que ayuda a redactar cartas también. Ella también tiene muchísimos años de experiencia trabajando con esto, con lo de inmigración. Tengo a Emily. Ella es mi hija. Ella también me asiste aquí en la oficina. Tengo a otras, a varias personas. A Lisbeth, quien trabaja en asistir, como en llevar sus paquetes a inmigración. Disculpa, llevar sus paquetes al correo postal, ponerle su estampillita. Aquí todos tenemos nuestro trabajo específico. Y todos lo hacemos para ayudarles, que todo el proceso sea lo más eficaz y lo más suave para el cliente. Hay veces que los clientes sí nos quieren apurar, pero de verdad a veces no acepto eso porque tenemos que ser muy detallados y tomar nuestro tiempo. Así que si yo me tardaría, no sé, más de un mes y medio, dos meses, pues ya diría yo, sí, sí, ya me he estado tardando mucho. Pero no, creo que el tiempo que nos demoramos en preparar un perdón es bueno. Bueno, pues no tengo nada más. Estoy muy contenta y el cliente también la avisé, muy contento él. Y pues recuerden, si necesitan ayuda con su perdón, pues aquí estamos, Cartas Pro. Trabajamos bajo supervisión de un abogado y de otro también, pero siempre ellos son los que supervisan nuestro trabajo. Y nosotros somos lo que los, nosotros aquí somos las de las ideas y la preparación. Bueno, si tienen alguna pregunta, si ustedes están elaborando su paquete ustedes mismos y tienen una o dos preguntitas ahí. Y, Petra, es que no estoy segura, ¿tú crees que debo de agregar esto o qué sugieres con esto? Para mí no hay ningún problema, llámeme, yo les puedo ayudar mientras que yo pueda. Ok, bueno, pues será todo. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.